¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46. Estamos ahora sí de regreso con un FIFA Retro. Estamos aquí en FIFA 15 modo carrera y veremos cómo nos irá el día de hoy. Y tenemos para este vídeo un reconstruyendo con el peor equipo de FIFA 15, así es. Y amigos, se llama el Atlontown de la Liga de Irlanda. La verdad no sé por qué todos los equipos de Irlanda son malos, pero inclusive es peor todavía que el USB Dublín o también de Irlanda. Así que veremos hoy día cómo nos irá con este equipo de también Irlanda, el Atlontown. Bueno, para comenzar, nomás tenemos para gastar, amigos, 100.000 euros. Increíble. O sea que la verdad, comprar un jugador sería prácticamente imposible en este modo carrera. Y la pregunta es ¿qué voy a hacer? A ver, mis jugadores, el más caro es, amigos, creo que solamente Foley. Y vale apenas 100.000 euros. Increíble. O sea que si vendo a Foley junto con Gorman, sacaría unos de repente 300.000 para gastar. No lo creo. ¿Cuánto me costaría de repente un ojeador de juveniles? Vamos a ver. Creo que solamente 50.000 euros, solamente de una estrella cada uno. Se llama Connor Kavanagh. Creo que tampoco. Así que lo que voy a hacer, amigos, es renuncia a este juego. No mentira. Yo pienso que buscaré jugadores de la cantera con este Connor Kavanagh. Y si tengo suerte, saco uno o dos jugadores buenos en esta temporada. Y también de repente buscaré amigos agentes libres para el equipo de el Athlontown de Irlanda. Así que nos veremos ahora sí en el 2016. O 15, perdón. Llegamos, amigos, al 2015. En este modo carrera tenemos que damos el lugar número 9 con 35 puntos. El Athlontown. Superamos también al Bohemians, al Bray Wonders y al USD Dublin. Bueno, compramos, o mejor dicho, fichamos gratis, ¿no? Al jugador de Camerún, Cedric Geuhoe. Puede ser. También al jugador Payne de Nueva Zelanda. Y, bueno, vendimos creo que a Foley y a Gorman. Y nada más. Bueno, amigos, el equipo sigue hasta ahora. Creo que más o menos siquiera conseguí un jugador canterano que se llama Rui Ríos de Brasil. Ahí está. Apenas tiene 54 de valoración. Mientras 95 me quise ahora más 3. También tenemos, bueno, al jugador, al Camerúnés junto con Brennan. Y así, ¿no? Creo que nada más. Me quise más 4 el jugador Ian Swinney. Ahora veremos cómo nos irá en el 2016. Ya estamos al final de la segunda campaña de este modo carrera con el peor equipo de FIFA 15. El Athlon Town de Irlanda. Quedamos número 7 posiciones con 48 puntos. Ahí está el Athlon Town. En mitad de tabla por ahora. Superamos a Limerick, al Bohemias, Drogeda, Brave Wanderers, Cielo SD, Dublín. Veamos, amigos. Fichamos al jugador, al coreano, si no me equivoco, Jan Heunso. Bueno, prácticamente gratis también. Y al jugador Horonen de Finlandia. Y bueno, bienvenimos a Doyle, a Collins y a Coulter. Bueno, amigos. Ahora sí conseguí un jugador bueno para el equipo que es de la cantera. Se llama Alberto Damián. Creo que de España. Así es. Valoración entre 66 y 70. Y pute, es el 89, amigos. Parece que va a ser extremo de derecho. Ahí está. ¿Y qué tenemos, amigos? Ahora sí en lo que es crecimiento de jugadores. Vamos a ver. Tenemos a Rui Ríos con ya más 5 y 5. Y tiene de oración valor apenas 90.000 euros a los 18 años. También tenemos a, bueno, a Cedric Heuhoi de Camerún. Junto con el coreano. También tenemos a Kevin Knight, Ian Swenny, Tim Payne con más 5. También está Camerón Tansi, que también es un canterano, creo yo. También tenemos a Grafman Rusk, Nelson Palacios. También otro canterano. Y creo que, amigos, hasta ahora nada más. Así que veremos cómo nos irá en el 2017. Estamos en la tercera campaña. Quedamos en el lugar número 3. Ahí está. El Athlontown. O sea, queremos, creo que a la Europa League, si no me equivoco, en la previa. En la temporada que viene, en la cuarta de ese día. No para este equipo del Athlontown. O sea que mejoramos. Creo que hasta ahora, amigos, estamos por el buen camino. La verdad, la economía sigue mal porque me siguen dando solamente para gastar 200 mil, 250. Y pues creo que va a ser imposible, amigos, que ganemos una Copa de Campeones de repente en el 2020, 2021 o hasta 2022 posiblemente. Creo yo. A ver, conseguimos un jugador que se llama, amigos, La Verona de Italia. Gratis de agentes libres. Tiene ya 71 de media. También está Lanzini. También gratis de Argentina. Junto con, amigos, Badri, que es un francés. También tenemos a Pejar, que es alemán, si no me equivoco. Ahora es pública checa, perdón. Y venimos a Mulroy y al coreano Han Hensou. A ver, amigos, el equipo ya tiene un jugador de 72 de valoración. También uno con 71. Y también tenemos a otro con 70 y medio más, que es La Verona. Vamos a ver qué tenemos en la plantilla, en el informe. Y ya tenemos a Rui Ríos con 63 y potencial para destacar en este modo carrera. Como saben, amigos, aquí no tenemos nada de potencia dinámica ni tampoco entrenamientos para tu jugador. O sea que, la verdad, pues, está más limitado a lo que es aquí el potencial, en teoría, porque tiene que aparecer sí o sí el para destacar. O también juega en promesa en este modo carrera. A ver, también tenemos al jugador Cedric con más tres. Junto con Francesco Badri, Kevin Knight, Michel Averone, el italiano. También a Tim Payne, junto con Jan Sweeney. También tenemos a Roberto Damián, una joven promesa de España. Así es. También está, bueno, el jugador Aydan, Birne, Lanzini y nada más, creo yo, hasta ahora. Bueno, amigos, la verdad, he conseguido jugadores buenos de agentes libres que, pues, ni un equipo lo quiere. Así que, de repente, voy a seguir buscando jugadores también de la cantera, de repente uno más. Y agentes libres para la siguiente campaña en el 2018. Ya estamos, amigos, en la cuarta campaña de este modo carrera con el Atlontown. Y conseguimos el título de la liga irlandesa. Ahí está. Con 84 puntos. Veamos posiciones. Solamente perdimos un, empatamos seis. Ahora veamos cómo nos fue en la Europa League. Para comenzar, tenemos que perdimos en la base de grupo. O, perdón, en la base previa, mejor dicho. Creo que fue en agosto, si no me equivoco. Aquí está. Bueno, ya no aparece, lamentablemente. Pero, amigos, perdimos en la base previa de este modo carrera hasta ahora con el Atlontown. Bueno, fichamos, amigos, a un tal Oliva. Así es, este creo que es de España, volante ofensivo. También tenemos a Clasen. Este es de Sudáfrica. A un tal Palafox de Estados Unidos. Junto con Gité, de Australia. Y también, amigos, agente libre. Letelier. Ahí está, de Francia. Seguro, amigos, la pregunta es, ¿por qué no fichas jugadores reales para el equipo? Porque no más tenemos para gastar, la verdad. Casi nada. O sea, no solamente, amigos, 300 mil. Y eso no nos alcanza, amigos, para nada. Para fichar jugadores. Y la verdad, lo que me queda solamente es que los jugadores crezcan poco a poco. Tienen mucha paciencia, sobre todo, ¿no? Ya tenemos a un tal Ethan Palafox con 65 de media, con más dos. También está Rui Ríos con 67. Junto con Cedric, Francesco, Ofredo Francescu, Badri, Gibril, Letelier, más tres. Michela, Verone con 75, Tim Payne, Scassio, Liva, Damian, amigos, Joven Promesa, junto con Clasen, Lanzini, y así. Ahora sí, amigos, veremos cómo no se da de repente en la Copa de Campeones también en la temporada que viene. Llegamos, amigos, al 2019 en este modo carrera con el Atlontown. Y otra vez ganamos la Liga Irlandesa. Ahí está. 81 puntos. A ver, cómo nos fue, amigos, en la Copa de Campeones para comenzar en agosto. Bueno, perdimos en la Copa de Campeones, lamentablemente, en la fase previa frente al Leverkusen. Pues, lamentablemente, amigos, fuimos a la Europa League de esta eliminación. De nuestro grupo, amigos, con el, vamos a ver, con el Lokomotiv, también con la Fiorentina, el AZ. ¿No? Y creo que al final, me parece que, amigos, quedamos eliminados en la fase de grupos de la Europa League. Al final le van, amigos, el París 1-0 frente al Valencia, que tenemos en las tablas, por ejemplo. Tenemos que el equipo de Irlanda, vamos a ver, en el grupo L, mira, tenemos a Fiorentina, Lokomotiv, AZ y el Atlontown. ¿Qué, amigos? Hicimos cuatro puntos. Vamos mejorando a cada temporada en la Europa League fase de grupos. Economía está mejorando, la verdad, creo que es un poquito, porque estamos más seguido, creo, que en Europa. De repente, por ahí, la temporada que viene, puede que me den, creo que, dos millones, tres millones. Lo que me gusta aquí es que, si participas, digamos, en la Copa de Campeones, te dan, de repente, unos dos millones por tu participación. Cosa que, si fueras, de repente, Real Madrid no te importaría, porque, pues, tienes dinero, pero, para mi equipo, amigos, de verdad es, pero, bastante, bastante bueno. Pero, en serio, en serio, fichamos a un tal Imers, del Shark 04, me costó cuatro millones y medio, vamos a ver por ahí. También fichamos a, bueno, agentes libres a Garvini Pereira, de este de Brasil, agentes libres, junto con el portero Ramos, que me costó aquí dos millones y medio. También fichamos, agentes libres a Grego Cox, junto con Márquez Louvreiro, y al portero, amigos, Peckhardt, este creo que es de República Checa. Bienvenimos, amigos, a Payne, junto con Glassen, Knight, Neil, Fullrug y Palafox, al, creo que, Equipo Inglaterra, puede ser, y nada más. Entonces, el equipo, amigos, sigue creciendo, vamos a ver cómo nos irá ahora, en la temporada que viene, que debe ser clave para este equipo. A ver, tenemos aquí a Chance Ramos, portero, creo que de Estados Unidos. Me costó, amigos, dos millones y medio, apenas vale setecientos veinticinco mil. O sea, que si costara a este jugador, de repente, dos millones, te costaría diez millones o hasta quince millones. Así que, para mí, el equipo que tengo, con esa plantilla, también con esas finanzas, es casi casi imposible para un jugador de esa categoría. Pero, estamos, amigos, por ahora, haciendo milagros con este equipo de Irlanda. También tenemos a Rui Ríos con setenta y uno de valoración. Potencia para destacar, el máximo de este modo carrera. Junto con Cedric, Francesco Badri con más cuatro. Otro, también está Gibril Letelier, Michela Verone, Luc Gité, también tenemos a Escazio Oliva, Damián, Imers, Flancini, Palacios, amigos, Grego Cox. También está Márquez Loureiro, Garbini Pereira, ¿no? Y así. Así que, amigos, se dan cuenta que los jugadores aquí, en teoría, son renacidos o también, de repente, canteranos. Porque, lo que tenemos para gastar es prácticamente imposible para los jugadores. Hasta ahora, ¿no? Pero, posiblemente, me den más dinero para gastar en la temporada que viene, ya que voy a estar más seguido en la Copa de Campeones. Y también Europa League. Pero, bueno, así que nos veremos ahora sí, en el 2020. Llegamos, amigos, al 2020. Y tenemos que ganamos la Liga Irlandesa, otra vez, vamos a ver, 84 puntos. Y veremos cómo nos fue también en la Copa de Campeones y en la Europa League. Y me tocó el 2, déjame la fase previa de la Copa de Campeones. Y, lamentablemente, perdimos por un global de cinco goles a dos. Así que, te fuimos en la Europa League y en la fase de grupos. Estamos ahí con el Sevilla. También con el Olimpiagos y el Lech Poznań de Polonia. Y, al final, amigos, tenemos que quedamos en el lugar. Vamos a ver, Grupo L puede ser. Tenemos aquí el equipo. Vamos a ver, en Grupo F tampoco. En el D. Quedamos en el tercer lugar. Así que quedamos eliminados, amigos, lamentablemente. En la fase de grupos de la Euroliga o también Europa League. O sea que, la verdad, ya me dejaron bastante amigos en lo que es las participaciones de Europa, ¿no? En este equipo de Irlanda. Así que, la campaña que viene, si o si tenemos que, por lo menos, clasificar a la fase, de repente, octavo de final de Europa League. O también, quizá, amigos, octavo de final de la Champions League. ¿Cómo seguimos, amigos, en Economía? La verdad, seguimos ya un poco mejor. Pero es difícil porque los jugadores, la verdad, están caros aquí. Vamos a ver, conseguimos ahora, por los jugadores, en Traspasos. A ver, conseguimos a un tal Gómez Martín, Agente Libre. También conseguimos a Villas Vargas, a Galain y a Diamantacos. Así es. Veamos que tenemos el informe de plantilla. Para comenzar, tenemos al jugador Ramos con más 5. Así es, por sí, para destacar. También tenemos a Rui Río con 75. Cedric Francesco Badri con 67 más 3. Fernando Galain, que se glitchó el jugador. Ya no crece nada. También está Michel Averna con 82. Y apenas vale, amigos, 15 millones de euros. ¿En serio? Así es, ¿no? Lamentablemente. También tenemos a Villas Vargas. Junto con Inigo, Escasio Oliva, Damián, Imerz, Lanzini, Sandro Gómez Martín, Loureiro, Garbini. Vamos a ver, también tenemos a Graham Grego Cox. Y hasta ahora, amigos, nada más. Estamos, amigos, en la campaña número, creo que ya, 7 de este modo carrera con el Athlontown. Otra vez ganamos la Liga Irlandesa con 80 puntos. A ver, ¿cómo nos fue, amigos, en lo que es las Copas Europeas? Lo más importante de esta campaña. Para comenzar, tenemos que... A ver. Nos tocó frente a la Ajax. Y adivinen qué. Pasamos a la fase de grupos de la Copa de Campeones. Por fin lo conseguimos en 7 temporadas. Así que teníamos aquí en el grupo al Borussia Dortmund. También al Chelsea. Y al Benfica. Así que al final, amigos, tenemos que quedamos en el lugar número 3. Con 5 puntos. Y creo que iremos también... O bueno, fuimos a la fase de rondas eliminatorias del Europa League. Y tenemos, amigos, que perdimos en la... Creo que 32avos o 16avos. Puede ser frente al Valencia por un global de 5 a 1. Pero ya siquiera está mejorando, amigos, para la siguiente campaña. Economía. Bueno, para qué decirles. La verdad sigue más o menos. Ya está mejorando. Pero no creo que me den siquiera 50 millones para gastar por un jugador de categoría para el equipo. Pero ahí seguimos, ¿no? Y esta vez, amigos, conseguí un jugador el más caro hasta ahora del equipo. Se llama Alexander Gashi. Y es el rey de Zlatan Ibrahimovic. Y es el sueco, junto con Arias. Agente libre. Porcelis Oliveira. También agente libre. Chochev. Central, este creo que es de Bulgaria. Y vendimos a Escasio Oliva. Y agrego Cox por 100 millones y medio. Al Girondix de Bordeaux. También tenemos a Rui Ríos con 78. Cedric más uno. Francesco Badri. Fernando Galain. Michel Labrione con 85 de valores. Y apenas vale 21 millones de euros. En serio, de verdad. También está Javier. Debe ser un jugador rey. ¿Puede ser? De un italiano. Vamos a ver. Puede ser de Pirlo. Tiene regatador. Jugón y acróbata. También está Javier Vigas Vargas. Mateus Garvini. Damián. Alexander Gach. El rey en de Zlatan. También tenemos a Lanzini. Y así. Así que amigos. Ahora sí veremos. Cómo nos irá en la última campaña. En este modo carrera. Con el peor equipo de... Bueno, ahora ya no. Porque ya está mejor. Pero a ver cómo nos irá en Europa. Con el Atlontown de Luis Miguel. Y por fin amigos. Llegamos a la parte final de este video. Después prácticamente de tres días jugando este modo carrera. Por fin llegamos a la parte final. Y veremos cómo nos fue ahora sí. En este modo carrera. Con el peor equipo de FIFA 15. El Atlontown de Irlanda. Bueno, para comenzar. No llegamos lamentablemente a la final de la Copa de Campeones. Como quería. Pero creo que hicimos lo más que pudimos. La verdad. Con lo que tenía para gastar. Es casi casi imposible. Porque no puedes comprar amigos. Absolutamente nada. Y todos los jugadores están carísimos. Sobre todo de un potencial más o menos mediano. Pero a ver. Comenzamos. Ganamos amigos. Yos en la Liga Irlandesa. Coleadores. Imer. También está. Bueno, Tim Lin. Veamos ahora cómo nos fue. En Europa. En temporada. En calendario. Nos tocó amigos. El Panathina. El Olympiacos. Perdón. En la fase previa. Le ganamos. Sin problemas. Y fuimos a la fase de grupos. Frente al Barcelona. Al París. Y el. El Brujas de Bélgica. Veamos ahora cómo nos fue. En la Copa de Campeones. Tenemos que perdimos. En octavos. De final. 5 a 1. Frente al. Bayern. Múnich. Así es. Y al final tenemos que quedamos en el primer lugar. Amigos. Increíble. O sea. Le ganamos al Barcelona. Al París. Al Brujas. Pero perdimos frente al Bayern. Múnich. En octavos. De final. Y qué decimos amigos. Ahora sí. En fichajes. Para comenzar. Les tengo que decir que sí me dieron dinero para gastar. Creo que tenía apenas 25 millones. Fue lo más que me dieron hasta ahora. En este motocarrera con el Atlontown. 25 millones. Y pues. Si quiero conseguir jugadores. Más o menos. Yo creo que bastante bien. A ver. La verdad hice lo que pude. Conseguí amigos. A Fernández. A Bruno Fernández. Regalado. Por apenas 12 millones de euros. A 81 de media. Y también conseguí a Grimaldo. De 80 de media amigos. De Barcelona. De. Más que nada. Por 14 millones. Y hasta ahora nada más. En fichajes. Ahora veremos qué tenemos en. El informe de plantilla. El final de este motocarrera. Tenemos ya casi con 80 de media. A Chance Ramos. Portero. De. Estados Unidos. También tenemos a Rui Ríos. Con 81 de media. A lo mejor me llega de repente hasta 87. Puede ser. De aquí a unas 3 campañas. También tenemos a Cedric. Geojo de Camerún. A Francesco Badri. De Francia. También el jugador. Agrimaldo. Con 80 de media. También tenemos a Michela. Verónen. Con 87. Que prácticamente vino gratis al equipo. En el 2016. También está Javier. Vigas Vargas. Bruno Fernández. Damián. Gómez Martín. Francesco. Prato. Franco Lanzini. El reyéndez. Zlatan. Gassi. Junto con Gino. Y Mers. Márquez Loreiro. Garbini Pereira. Constantinos Diamantacos. Pecar. Amigos. Y así. Así que bueno. Yo creo que de repente. De aquí a unas. Posiblemente. Pienso que dos campañas más. Podría ya. De repente llegar. A cuarto de final. O semifinales. Y de repente. Con un poquito de suerte. A una final. De copa de campeones. En este equipo de Irlanda. El Atlon Town. Y también. La verdad. Para gastar. Es imposible. Porque no más te daban. Apenas comencé. Con 100 mil euros. De presupuesto. Y lo máximo que me dieron. Solamente fue. 25 millones. En esta campaña. Amigos. Pero bueno. Así que. Creo que así. El reto más complicado. De hasta ahora. He tenido. En todos los modos. Carreras que he jugado. De verdad. Porque. Comenzar con 100 mil. Y buscar a gente libre. Es canterano. Con solamente un. Reclutador de una estrella. Apenas. Es. Es la verdad amigos. Es un. Tremendo trabajo. Pero. Si quiera. El equipo está. Bastante bien. Pienso yo. El equipo sí o sí. Puede jugar. Octavo de final. De copa de campeones. De repente puede ganar. Una Europa League. Ganar las ligas. Creo que todos los años. ¿No? Así que amigos. Prácticamente llegamos. Al final. Del video. Un saludo. Y hasta. La próxima. Adiós.